Esta semana también ha sido noticia, doctor Fernando, la fuerte represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los medios de comunicación y en este caso medios de comunicación católicos. Les cuento que el lunes de esta semana el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, ordenó el cierre, doctor Fernando, de seis emisoras católicas que eran administradas por la diócesis de Matagalpa, que es un departamento al norte de Nicaragua. El obispo Rolando Álvarez, quien está a cargo de la diócesis de ese departamento, explicó que la directora de Telcor, Najima Janet Díaz Flores, le envió una carta en la que le comunicaba el cierre de una emisora argumentando que desde el 30 de enero de 2003 no cuenta con el permiso vigente para poder operar. Sin embargo, el padre Álvarez, el doctor Fernando, le explicó al mundo que el 7 de junio de 2016 él mismo había presentado personalmente a Telcor los documentos para renovar los títulos vigentes de esas emisoras que hoy en día están cerradas, pero que su solicitud nunca fue respondida. Las emisoras cerradas por el régimen de Ortega esta semana son Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Aliens, Radio Monte Carmelo y Radio San José. Todas estas operan en diferentes municipios del norte de Nicaragua. También fue cerrada esta semana, doctor Fernando de Mar, la emisora Radio Voz, que se transmitía en frecuencia modulada, es decir, en FM, también en el departamento de Matagalpa, aunque bueno, esta es una emisora un poco más comunitaria, de corte un poco feminista, pero bueno, tenía 18 años operando en el país. Precisamente, Radio Voz explicó en un comunicado que una delegación de Telcor llegó el martes de esta semana a las instalaciones de la emisora acompañados de policías. Hicieron una supervisión y luego les notificaron la cancelación de su licencia de transmisión en frecuencia modulada, sin ningún otro tipo de explicación. El canal de televisión local, RB3, que es conocido como el canal de la zona láctea, que se transmitía a través de televisión por suscripción, también en el departamento de Matagalpa, fue cerrado esta semana por Telcor. Según Dr. Fernando, porque no contaba con una autorización de esa entidad para poder operar como un canal de contenido local. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua rechazó, obviamente, el cierre de estos medios de comunicación por parte del régimen de Daniel Ortega. Lo calificó, o calificó estas decisiones como una masacre a la libertad informativa. Además, también han resaltado que estas decisiones dejan a decenas de personas sin trabajo y también a miles sin acceso a la información. Este movimiento, Dr. Fernando, de periodistas, está conformado en su mayoría por comunicadores, periodistas, líderes de opinión que se encuentran en este momento en el exilio, obviamente, por hacer un control del gobierno de Ortega y, bueno, pusieron en riesgo su seguridad y su libertad y tuvieron que salir del país. Ayer, el gobierno estadounidense, a través de Brian Nichols, que es el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, también rechazó esta decisión del régimen de Nicaragua de cerrar emisoras católicas. Señaló que se estaba cometiendo un golpe, Dr. Fernando, a la libertad religiosa y también a la libertad de expresión. Y es que también les quiero contar que horas después de que se anunciara el cierre de estas emisoras católicas, la diosis de Metagalpa también denunció, Dr. Fernando, que agentes de la policía de Nicaragua, de Escuadrón Antimotines, habían ingresado a la fuerza a una capilla que se llama Niño Jesús de Praga, en el municipio de Sébaco, para apropiarse de los equipos de esa emisora que acababan de cerrar y que opera en esa iglesia. En esa iglesia es el centro de operación de esa emisora. Se llevaron los equipos a la fuerza. Les cuento que la guerra de Daniel Ortega contra la iglesia católica se ha acrecentado desde el 2018, pues el dictador nicaragüense ha tildado de terroristas, Dr. Fernando, a obispos nicaragüenses que en ese momento actuaron como una manera de mediadores en un diálogo nacional con el que se buscaba de alguna manera una salida pacífica a las manifestaciones que se acrecentaron en ese momento, en ese año, en contra de Daniel Ortega. Les digo que esta persecución de Nicaragua, en Nicaragua, los medios de comunicación, me recuerda mucho a lo que hacía Hugo Chávez y Dr. Fernando con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión en Venezuela. Por medio de esa ley, también en Venezuela se cerraron medios de comunicación, emisoras, canales de televisión privados. Esto obviamente es una prueba de que los comunistas siempre tienen la misma razón. Siempre. Es lo mismo. De manera que ya lo saben, de manera que lo estamos viviendo en Nicaragua. ¿Qué pasará en Colombia? Es la pregunta. En Bogotá, por ahí dicen que quedaron prohibidas las misas en las iglesias del centro de la ciudad de Bogotá, en las iglesias coloniales, eso dicen, eso dicen. Ya veremos si es cierto, prohibidas las misas el día de la posesión de Gustavo Petro. En lugar de recibir a Dios en la hostia, en la Eucaristía, festejar la llegada de Gustavo Petro al poder. Nicaragua.